y ya puedo jugar a Call of Duty Warzone, hemos solucionado el error de inicio Bienvenidos amigos del canal, vamos a ver como podemos solucionar el error de Call of Duty Warzone no nos abre de ninguna de las maneras, vale, a través de Steam es importante que este vídeo lo veáis solamente si es a través de Steam porque vamos a solucionarlo a través de la plataforma ¿Qué puede suceder? Vale, pueden suceder varias cosas diferentes y para solucionarlo nos tendremos que dirigir primero al apartado aquí de biblioteca entramos en la página de inicio y vamos a buscar lo que viene siendo el Call of Duty que lo tenemos pues justo aquí, vale ¿Qué vamos a hacer? Vale, pues primero vamos a hacer clic con el botón derecho y nos vamos a ir al apartado de propiedades dentro del apartado de propiedades lo primero es verificar que tengamos esta opción de actualizaciones automáticas activada porque de esta manera pues tendremos siempre la última versión si no tenemos la última versión no nos va a dejar iniciar el juego de ninguna de las maneras cuando ya hayamos verificado esto y que tengamos la última actualización nos iremos a archivos instalados primero vamos a abrir esto y vamos a darle aquí a explorar lo que nos va a abrir la pestaña o mejor dicho la carpeta donde tenemos Call of Duty Warzone que la vamos a dejar de momento guardada porque nos va a hacer falta ahora después y si os fijáis tenemos aquí un apartado llamado comprobar si los archivos de este juego están instalados correctamente pues básicamente le damos a este botón que es verificar la integridad de los archivos del juego que va a verificar que todos aquellos archivos necesarios para su iniciación estén correctos y no haya ninguno que esté corrupto si hay alguno que está así pues nada lo borrará o lo volverá a poner y listo cuando ya hayamos hecho también estos podemos aquí también consultar las preguntas frecuentes si tenemos más dudas o esto no nos funciona que nos abriría esto de aquí vale que la verdad es que es bastante útil pues lo que vamos a hacer es lo que os he dicho hemos abierto la carpeta de Call of Duty que la tenemos justo aquí y vamos a buscar el launcher que en este caso se va a llamar exe este de aquí code.exe lo que vamos a hacer esto es como darle al mismo botón que este de aquí vale si hacemos doble clic aquí sería lo mismo que darle aquí a jugar entonces para ello lo que vamos a hacer es le daremos clic con el botón derecho nos vamos a ir al apartado de propiedades y se nos van a abrir las propiedades del Call of Duty Warzone tendremos que irnos al apartado de compatibilidad activaremos el modo compatibilidad ejecutar este programa de modo compatibilidad para y seleccionaremos aquí nuestro sistema operativo en caso de que tengamos Windows 10 pues lo dejamos estar de esta manera y lo que vamos a hacer ahora es cerrarlo y vamos a darle clic de nuevo con el botón derecho propiedades no hace falta que cerremos no sé por qué lo cerra pero bueno hacéis lo mismo y en compatibilidad también le dais a ejecutar este programa como administrador porque hay veces que tenemos varias sesiones en un mismo dispositivo y hay algunas que no somos los administradores nosotros pues tendremos que marcar esta opción le daríamos aplicar y aceptar ahora sí que podríamos cerrar esto de aquí ahora lo que vamos a hacer es irnos aquí abajo al buscador pondremos Windows Defender entraremos en protección antivirus y contra amenazas y vamos a bajar hasta donde tenemos la opción de administrar la protección contra ransomware esto en Windows 10 si es en Windows 8 me lo decís si lo tenéis que os sale el tutorial ahora le daremos a permitir que una aplicación acceda a una de las carpetas controladas se nos queda la pantalla un momentito en negro no os preocupéis y vamos a agregar una aplicación permitida como veis yo tengo todas estas que me las detectaba como virus y ahora las he puesto como exclusión entonces agregar una aplicación permitida aplicaciones bloqueadas recientemente tardaremos en examinar todas las aplicaciones y ahora tendremos que localizar el juego de Call of Duty el mismo que estábamos editando anteriormente este de aquí que para ello pues mira pues tenemos aquí la ruta de archivo entonces hacemos aquí control C haremos aquí control V le haremos a intro como veis me sale ya aquí y tengo aquí mi aplicación code.exe la de crash handle no hace falta le daremos a abrir y ahora como veis se me tiene que haber añadido en algún lugar de esto de aquí vale como veis lo tengo aquí perfecto pues ya lo podemos hacer entonces ahora nos vamos al juego le damos a jugar a ver si nos inicia vamos a esperar a que nos cargue en principio me está iniciando y como vemos pues el juego ya se me inicia sin ningún tipo de problemas puedo jugar puedo bueno estamos esperando por el status del servidor pero ya se ha solucionado el error y ya puedo jugar a Call of Duty Warzone hemos solucionado el error de inicio si de todas formas esto no te ha funcionado me lo dejas en comentarios si te ayudo de una forma más personalizada y si te ha servido pues por lo menos deja un like y suscríbete que apoyas mucho al canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!